Buenas tardes, queridos estudiantes de grado séptimo, vamos a abordar nuestra segunda tarea del libro Way to Go, Student Book, ¿de acuerdo? De tarea tenemos estos cuatro punticos, ¿muy bien? El primero es muy sencillo, es un ejercicio de write, escritura, entonces ¿qué tendremos que hacer? Complete the sentences about the students' favorite activities. Completar las oraciones acerca de las actividades favoritas de los estudiantes, from one to six, de la una a las seis. Esto tiene que ver con el punto anterior y los clubes que vimos a los que se puede dedicar cada estudiante según sus gustos e intereses. Tenemos Sports Club, Arts Club, Film and Media Club, Book Club y por último Computer Gaming Club. Muy bien, entonces vayamos con cada oración. Primera oración, ay permítenme, se ralentizó el equipo, excelente. Entonces dice, Catalina loves painting, Catalina ama pintar, she can join the arts club, ella se puede unir al club de artes. Vamos con la oración número dos, Thomas enjoys dancing and listening to music, le encanta, adora bailar y escuchar música. He can join the club, he can join the club, a qué club se puede unir él, ¿de acuerdo? Entonces revisen si las palabras dancing o listening to music or dance o bailar aparecen en alguno de estos clubes, ¿de acuerdo? Muy bien, tercera oración. Dice, Monica loves reading books, este está muy sencillo, she can join the, a ella le encanta, reading books, entonces a cuál club se podrá unir. Simon really likes going to the cinema, he also likes watching TV series, he can join the, él se puede unir a cuál club. Number five, Margarita likes exercising, she can join, a qué club se podrá unir, y por último, Samuel and Sofia enjoy playing video games, they can join the, entonces ustedes en su cuadernito van a escribir las oraciones, la instrucción del ejercicio tal y como está, luego escriben las oraciones sin olvidarse que estos tres puntos que ven acá suspensivos son el espacio que tienen que dejar para responder, ¿de acuerdo? Para completar las oraciones, ¿con qué? Con los clubes que mejor se adaptan a los gustos que aparecen descritos en las oraciones de estos seis estudiantes, ¿de acuerdo? Vayamos con el punto de writing, un segundo punto de writing. Answer the questions, responde las preguntas cortas. Do you enjoy listening to music? ¿Disfrutas escuchar música? Yes, I do, sí, sí me gusta, o no, I don't, no, no me gusta. Do your parents love exercising? ¿A tus papás les gusta hacer ejercicio? Como estamos preguntando por tus papás, ya no puedes responder que a ti te gusta, tienes que responder por lo que a ellos les gusta, o lo que a ellos no les gusta, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con cada pregunta. Miremos la tres. Does your best friend really like exercising? ¿A tu mejor amigo o amiga le gusta, ay perdónenme, do your best friend really like reading? ¿A tu mejor amigo o amiga realmente le gusta leer? Entonces, si es una niña, será yes, she does, o no, she doesn't, en dado caso de que no le guste. Y si es un niño, yes, he do, a él le gusta, o no, he doesn't, a él no le gusta. Préstenle mucho cuidado a la persona por la que les están preguntando, ¿de acuerdo? Porque ustedes van a poder saber si tienen que responder con I, con day, con she, con he, ¿de acuerdo? Muy bien. Y recuerden siempre la fórmula. Cuando afirmo y cuando niego. Hay una doble negación, ¿de acuerdo? Muy bien. Vayamos con la siguiente. Ah, bueno, en esta quiero hacer especial énfasis en que no tienen que responder las dos, sino que tienen que responder lo que sea verdad para ustedes. Si a tu mejor amigo no le gusta leer, pues tú respondes no, no le gusta. Si le gusta, sí, sí le gusta. La idea es que puedan elegir alguna de las dos, no escribir las dos, sino que puedan responder con alguna de las dos que para ustedes son verdad. Vamos con el siguiente punto. Reading, lectura. Read Miguel's email, lee el email de Miguel and complete the summary y completa el resumen. ¿Cuál resumen? Este. Esto es lo único que ustedes tienen que poner en su cuaderno. Solamente esta parte del texto. ¿De acuerdo? Basándonos en lo que dice el email, ustedes van a responder las siguientes preguntas. Miguel loves fútbol. A Miguel le encanta el fútbol. He is going to join. Él se va a unir a qué club, a qué equipo. He is going to play fútbol. Él va a jugar fútbol. ¿Qué? Cada cuánto va a jugar fútbol. Entonces ustedes tienen que buscar acá en el texto la palabra de que va a jugar fútbol y cada cuánto lo va a hacer. Por acá debe estar. Entonces yo aquí estoy mirando. Listo, lo encontré. Ay, perdónenme. I love fútbol, so I'm going to play it every day. Ya sabemos cómo responder la número dos. Tres. He also likes, también le gusta qué. Entonces acá también están otras cosas que le gustan a él hacer. Le encanta, adora gaming. I love gaming. Y otra, que tiene que ver con esta misma actividad. I like meeting people online y conocer personas online. Entonces si les gustan estas dos actividades, ¿a cuál equipo se va a unir? He is going to join, ¿a cuál club se va a unir? Al de artes, al de literatura, al computers gaming club, arts, sport, book. Ustedes tendrán que elegir de acuerdo al perfil y a lo que él escribió en este correo, a cuál club debe unirse. Entonces recuerden, solamente van a copiar este parrafito en sus cuadernos y los números que vean 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, van a dejar un espacio para completar con la palabra que corresponda según el texto. Último ejercicio. Listening. Vamos a escuchar la conversación entre Juan y Miguel, el mismo niño que escribió el correo, lo va a llamar por teléfono. Y cuáles de las actividades del 1, 2, 3 y 4, él va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces tienen que escribir oraciones acerca de lo que él va a hacer y lo que él no va a hacer. Por ejemplo, Juan is going to ride his bike. Juan va a montar su bicicleta. Por ejemplo, he is not going to. Puede que no vaya a colectar monedas. Puede que no vaya a practicar skateboard. Eso lo podemos saber con el audio. Entonces lo voy a reproducir y este será nuestro último ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar aquí nuestro audio. Queridos, de paso les voy a decir, si no pueden descargar el audio en materiales de la clase en nuestra plataforma, pueden escucharlo aquí en YouTube o por favor, háganlo de una vez en la página Way2Go7. En Colombia Aprende. Y van a descargar el MP3. ¿De acuerdo? Acá. Ahí están todos los audios. Para este ejercicio necesitamos escuchar el audio número 2. Muy bien. Cuando ustedes los descarguen en su equipo se va a ver así. Audios. Y de séptimo. Le dan doble clic. Y ustedes van a elegir el track number. Es el número 2. Entonces van a reproducir el número 2. ¿Listo? Yo lo voy a hacer desde mi celular porque el Zoom va a apagar mi ruido ambiente. Entonces voy a hacerlo desde el celular. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar entonces. También lo pueden descargar al celular. ¿De acuerdo? Entonces vamos, vamos. Vamos a escucharlo. Track 2. ¿De acuerdo? Estamos comenzando. ¿De acuerdo? No, vamos a ver. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a finalizar la reunión. Espero sus tareas, por favor, recuerden cómo tienen que subirla en la parte de tareas en Teams. Por favor, no vamos a subirla al correo electrónico, no la vamos a mandar. Si tenemos problema con que la tarea cargue, por favor, la mandamos al chat privado. ¿De acuerdo? Idealmente todo a través de tareas. Profesora, ¿dónde aparecen las tareas? Recuerden que las tareas aparecen en la parte de publicaciones. ¿Listo? Les voy a mostrar nuevamente. Vamos a ingresar y les voy a mostrar dónde pueden conseguir sus tareas para que ustedes estén muy atentos y pendientes. ¿De acuerdo? Las tareas, los encuentros y el enlace a este video, todo lo van a encontrar en publicaciones del equipo que le corresponde al curso de cada uno. 701, 701, 701, en publicaciones están las dos tareas que hemos hecho hasta la fecha. Miren, acá está la tarea y la anterior a esta, que pues ya venció. Y acá está el video de la elección anterior. ¿De acuerdo? Todo aparece acá. Los audios aparecen en archivos, materiales de clase. Si no logran descargarlos, le dan acá los tres botones descargar. Si se dan cuenta que acá es muy problemático porque a veces el Teams puede presentar esos problemas, por favor, en la página Way2Go Colombia Aprende. ¿Listo? Ustedes escriben así como lo dice en el buscador, Way2Go y aparece el primer enlace de búsqueda. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, no siendo más, ahora sigamos por finalizada la sesión de hoy. Good afternoon, have a nice day.